Cuando comienza la sesión conmigo de la hipnosis, me pregunta qué es, cuál es el motivo de la consulta, y yo no encontraba motivo de la consulta, entonces me puse a vulgar, y entonces encontré un motivo, pero te dije a ti, ¿cuál es? No tengo motivo, y dices, no importa, nada más se trata de entrar, ¿no? Entrar y salir, es un paseo eso, ¿no? No lo dijiste así, lo entendí yo así. Y entonces, yo le había comentado a ella que yo quería como tener más solidez en cuanto a mis decisiones, en cuanto a mis inversiones, y de mis negocios, y todo eso, ¿no? Entonces, porque siempre tengo que, siento como que una cierta inseguridad en esa parte, aunque yo sé que es muy efectivo todo lo que hago, entonces es como si yo estuviera consciente de eso, pero como un autoboycot o algo así, ¿no? Y entonces ya lo dejamos por un lado, y me empieza a hacer la hipnosis, y me dice, pues va a un lugar de la infancia, ¿no? Y llegué a ese lugar de la infancia, y estaba yo con unas, no sé cuándo, como siete años tendría, por el estilo, y estaba con los Boy Scouts, y me había llevado mi abuelo, me había metido a los Boy Scouts, entonces mi mamá no quería que yo estuviera ahí, y me compraron un uniforme que era caro en los entonces, y me lo compró mi abuelo, y yo estaba ahí en los Boy Scouts, estaba lloviendo, y me dice, voy a intentar hacer un homiler, y entonces, este, estaban lloviendo, estaban los compañeros, y se trataba que había que rodar en un charco de lodo para pasar al otro lado, y así yo, yo lloraba y decía, bueno, yo no quería pasar ese charco, no lloraba todavía ahí, y entonces me pregunta, ella, pues me vienen estas preguntas de, ¿por qué no quieres pasar el charco? porque si paso el charco voy a ensuciar el uniforme, y ese detalle no le va a gustar a mi mamá. Entonces, ajá, y no puedo contar igual la experiencia, porque tiene muchas variables, y está un asunto del tiempo, también es muy, es imperceptible, entonces, yo decido no pasar ese charco, entonces, me orienta de alguna forma ella, a que yo, me dice, ah, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues me quité el uniforme, y lo tiré, y entonces, mi abuelo quería que yo fuera militar, y él estaba haciéndome eso, de llevarme ahí, porque me estaba empezando a dar la formación como militar, y entonces, ¿qué hice? Que me quité el traje, y dejé ahí a todo mundo, y yo me fui a caminar por ahí, porque era el cerro de Moctezuma, yo nací al lado de ese cerro, y entonces, este, y yo andaba por ahí, pero me dice, ella, regresa a donde estaban esas personas, los niños, jugando y todo eso, y entonces, yo estoy jugando con los niños, pero dije, yo no quiero dar la vuelta al charco, y estaba ya rodándome, y haciendo todas esas cosas, ¿no?, en el charco, así, no en el charco, sino con los amiguitos, pero ellos traían un uniforme, pero yo no lo tenía, entonces, se entera de eso mi abuelo, y ya me va a ver, voy con él, y yo nada más tengo un boxer, y mis zapatos, mis botitas, o lo que sea, y voy con él, y dice, ¿dónde está el uniforme? y me dice, le digo a él, lo diré, yo no quiero ese uniforme, y entonces, este, pues, este, ya regresamos por el uniforme, así, me hace, me di, pero él me dijo, es que un soldado no hace eso, estás así como, pero me puso sus palabras, era un tipo muy duro, rudo, así, y entonces, este, pues ya platico con él, y le digo, ¿sabes qué? es que, una excelente guiada que me dio, entonces, un excelente acompañamiento, porque agarra y me dice, el punto es que yo hablo con él, y le digo, mira, ¿sabes qué? tú seguiste los patrones de conducta, así como, de tu padre, y le diste gusto en todo lo que tu padre, yo no tengo por qué darte gusto a ti, ajá, le devolví su uniforme, y le dije, yo no quiero tu uniforme, y no pasa nada, y entonces, pasó que empezamos a platicar como amigos, pero yo les solté un rollo, como de, yo andaba en este posicionamiento de todo lo que he comprendido como en mi vida, ¿ves? y entonces, y esto que hablamos de niño, todo te influencia, entonces, estoy ahí, hablo con él, y le digo, ¿sabes qué? no quiero esto, esto, y ella dijo, si te pudiera dar un consejo, tu abuelo, o sea, dile a tu abuelo que te dé un consejo, y entonces, yo le digo a él, ya, ya está al final. ¿Y tú por eso utilizaste esa herramienta, sabiendo que la abuelo ya estaba? Sí, y entonces, y entonces, ya hablé con él, y le digo que, que, ah, que el consejo, pero le dije, dame un consejo, pero alejándote de tu identidad, que ya me alejé de la mía, ¿no? Y él me da ese consejo. ¿Y qué te dice? Pues, entre tantas cosas que me dijo, me dijo que no siguiera a los, pues que él toda su vida fue el, le quiso dar gusto a su papá, y que pues yo no fuera, no diera gusto a nadie en ese sentido. ¡Wow! Ajá. ¿Preguntaron si la abuela estaba en la luz? Nada. ¿Qué? Pero el consejo estuvo muy bueno también. Es un consejo un poco amplio, porque me habló de ciertos conceptos, como que él aceptaba esa parte de haberse liberado, o sea, él me decía que se liberaba porque yo llegaba y regresaba, y como que era una causa general en ese sentido. Ok. ¿Tú entendiste, Manu, tú entendiste esa parte donde, ¿te queda claro que estuviste hablando con el espíritu de tu abuelo? Sí. ¿Sí te queda claro? Sí, 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 porque tenía toda la forma, todo el aspecto, toda esa renuencia a la situación, la conversación era extensa, yo estuve traticando mucho tiempo con él, pero era como una parte muy sensata, de yo no voy a hacer lo que diga su mamá, ni lo que digas tú, yo debo hacer mis propias cosas. Entonces, estoy teniendo inseguridad porque estoy haciendo lo que ustedes quieren, no por lo que yo quiero. Y entonces es ahí donde... Ya, ahí está el detalle del principio. Donde el niño pequeño tomó la decisión de hablar con el valor. Y entonces ya sabes todo el asunto de la inseguridad, la comprensión. Y me dijo, él me dijo esto, me lo dijo así, recuerda que ninguna decisión que tomes es mala. ¡Wow! Ajá. ¡Ay, qué bonito! Ajá, entonces al decir eso de ninguna decisión que vayas a tomar es mala, es tu, es completamente tu vida. Y ahí ella dice, vas a dejar que se vaya todo. Me dijo cosas hermosísimas, yo creo que los podría tener aquí una hora diciéndoles lo que me dijo. Entonces, pero creo que lo importante, lo importante en la situación es que yo lo comprenda. Ah, quiero cerrar con algo. Ella me dijo, ella me dijo que ahora, me dijo, ahora te vas a sentar y vas a mandar a, vas a ir con el niño, ¿no? El ejercicio del niño y vas a entrar. Pero cuando yo estaba con el niño, yo era el niño, yo era el niño que comprendía eso y tenía en ese momento que yo estaba de chico que no quería girar en un charco porque a aquel niño le gusta girar en un charco. Pero yo no lo quería hacer porque era aceptar un contrato horrible y yo no lo hice de niño, yo no giré por ese charco. Y yo tenía ese mismo ímpetu que tengo ahora de haberle dicho a mi abuelo, de haber platicado con él, pero lo hice, como que regresé a sanar una frustración que me quedó de toda mi vida en ese momento. Pero ella agarra y me dice, siéntate con ese niño. Entonces voy con el niño y le digo, mira, o sea, ya estoy con él. Y le dije, genial, es que yo sentí que ese niño no tenía mucho que decirle, pero el asunto es que hablo con él y lo felicito por la situación. Le digo, como es que está de lujo, ¿no? Pocas palabras, no tienes, o sea, como one step beyond, ¿no? O como dicen en inglés, un paso adelante. Lo tenía así y yo le dije, la tienes librada, así como de todo. No te preocupes porque, ah, esto, esto fue lo que le dije. A medida que, como eso, ¿no? Que yo ya, que te acostumbres, me lo dijo él, a medida que te acostumbres a la incertidumbre, vas a tener una vida feliz. No creas que este estuvo así. Yo le digo a él, mira, ves a todos ellos, estaba mi abuelo sentado por ahí, pero mi abuelo estaba sentado no como deprimido, sino... Él comprendió lo que hablamos y él estaba en lo suyo, el ingeniero, ¿no? Ahí estaba sentado y estaban los niños jugando, los encargados y todo eso, el pasto, las plantas, y me dice, mira a tu alrededor. Le dije yo a él, digo, me dice porque soy yo. Entonces digo, mira a tu alrededor. ¿Ves todo eso que ves? Es la siempre cambiante cara de Dios. Nunca vas a tener control sobre eso. Acéptala. Así va a ser. Nunca van a hacer las cosas a medida de tus caprichos, de tu ego, de lo que tú quieres. Dios sabe lo que es mejor para ti. Y esto es regla. Acéptala. Siempre cambiante cara de Dios porque ahí va a estar. Es que unos mueren, otros viven, pasan cosas. Lo que yo sé de la onda, ¿no? De todo lo que ha absorbido. Y él, sí, le dije. Y fue muy bonito porque no fue así como de... Él no se sentía como de, ay, protégeme, abrázame. No, él estaba así como sin playera, con logo en boxers y así como... Disfruto. Un pequeño, un pequeño así como de sentado a la orilla de la onda aquí y con sus musculitos así calientes y todo eso. Y le digo, pues va campeón, cuídate. Y me hace así, ¿no? Y le digo, sí. Ay, qué maravilloso. Salud. Ahí te ves. Dele. Dele. ¿No quieres agregar algo más, Adri? Que fue fascinante lo que se hizo, ¿no? Fue fascinante lo que se hizo, lo que él vivió en ese momento. Eso.